¿Qué es la sostenibilidad de la sostenibilidad? Es una forma de seguir haciendo bien las cosas, pero no quiere decir que desde el punto de vista ambiental y social no sigamos cumpliendo con lo que veníamos haciendo hasta ahora. Simplemente ahora las directrices que nos vienen desde la Unión Europea nos permiten organizar y ordenar y que todas las empresas trabajemos desde el mismo punto de vista.